Visión G TV Estamos de vuelta, amigos de VIP, con Alberto Collado Hola Alberto, nuevamente Hola Te quería preguntar, ¿cómo te gustan las chicas mexicanas? ¿Cómo me gustan las chicas mexicanas? Yo creo que las chicas mexicanas son muy buenas amantes Como buenas latinoamericanas Entonces, ya de por sí son pasionales Ya de por sí son, no un poco así, pero son ardientes Son pasionales, no sé Son muy aventadas también a la hora de decir cumplidos Oye, pues vamos a quedar ¿Se han tirado hablando así muy cañón? Un poco, un poco, en México un poco ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desenvuelto? Pues bien, sonríes, ¿y qué vas a hacer? Digo, mi corazón ahora, ya te dije Es decir, tiene como el espacio para mi trabajo Pero nunca se sabe, nunca se sabe Ya caeremos Cuéntame, ¿qué opinas acerca de la comunidad gay? Pues es una comunidad más Me parece que son personas, son seres humanos Y no entiendo por qué habría que diferenciar una cosa de la otra Ok, ¿en España hay mucha homofobia? Sigue estando Sigue estando Yo creo que sigue siendo una lacra que Que va a permanecer en la sociedad, perdón Por bastante tiempo Porque ya sabes también que hemos salido de De una transición hace muy poco Hemos tenido una dictadura en España que ha hecho mucho daño La verdad No ha dejado de entrar información No ha dejado de salir información Y ha sido muy restrictiva Eso obviamente ha hecho mucho daño Y sigue estando en las mentes de las personas Sobre todo de anteriores generaciones Entonces, obviamente sigue siendo una lacra que está Pero sí opino que la comunidad homosexual Tiene mucha más libertad Está mucho más presente Sigue medios, televisión, etcétera Digo, ya es algo como más normalizado Pero sigue estando Ok, no te brinca nada de estar en nuestro programa Que va dirigido a nuestros amigos gays Para nada Muy bien, pues mándales un beso, por favor Un beso ¿Qué tal una vuelta? Para nosotros Una vuelta, una vuelta Vuelta, vuelta Me da mucha pena Cuando dice eso ¿Se grabó? ¿Se grabó? ¿No fue bien? ¿No? ¿Qué no se grabó? A ver, otra vez Lo tengo que repetir Despacito, por favor No, bueno Ay, ya Me da mucha pena ya Alberto, tengo una sorpresa Sí Que hoy nos ha acompañado aquí Frank Basauri Y te va a leer El tarot ¿Cómo ves? Ay, lo sé, lo sé Y estoy bastante nervioso A ver, un aplauso para Frank Por favor A ver, esta es una vuelta Hoy lo estamos ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo te va? A ver, es todo tuyo Bueno, a ver, dime ¿Qué te interesa? O sea, ¿dónde nos lo dijimos? Pues ya que estamos centrados en materia Yo creo que te voy a preguntar Por cómo ves Mi futuro más inmediato O no tan inmediato Pero en el ámbito profesional En el ámbito de trabajo Bueno, en el ámbito de trabajo Veo que se te van a abrir Varias oportunidades Hay que tener mucho cuidado Con quién te vas a contratar Que no te tome nada más una sola persona Tienes que ser un poco más diverso Que tu trabajo Y parece que viene una gente importante Este, para este próximo mes Vas a tener que No te precipites En tomar lo primero que te ven Tienes que organizarte muy bien Y sí va a haber un apoyo Bastante fuerte para tu carrera Viene el nacimiento De muchas cosas aquí en México Que te van a ir cambiando las cosas Muy favorablemente Y por eso mismo Tienes que organizar tus proyectos Y ver claramente Qué es lo que tú quieres Porque no nada más es lo que Te quieran imponer Sino que lo que tú impongas Eso es importante Que presentes tus proyectos Vas a tener que tomar decisiones rápidas Por lo mismo tienes que tener claridad En lo que Hacia dónde te quieres dirigir Y van a ir caminando los proyectos Ahí despacio Pero no se van a detener A lo mejor se pueden detener Un poquito De momento Pero no va a haber No va a haber muchos obstáculos Lo que pasa es que dejaste Cosas atrás Ahí Amores yo creo Pendientes Allá en la tierra Y esos pensamientos Hay que quitarse Una nueva vida Un nuevo país Hay que pasar Nuevo público Nuevo todo Y entonces Bueno pues Este Tu actitud es muy importante Cómo te quieras tú Y cuánto te quieras En este sentido Ahora Frank ya te he leído las cartas Y yo tengo las mías Para ti Así que nos vamos A las dos de azúcar Quédate con nosotros Quédate con nosotros A ver Vamos a meter La mano Y vamos a sacar Las dos de azúcar Ay qué miedo Sí La primera es ¿Qué prefiere para dormir Señor Alberto Calzón Boxer O desnudo Yo creo que depende De la época del año Normalmente en boxer Bueno ¿Quién para boxer? Y tenemos la segunda Que es Ah A ver dice ¿Cómo eres en la cama? ¿Juguetón? ¿Presa o cazador? No lo va a ver tu mamá Mamá ya apaga la compu Tú cuéntanos Nadie nos oye Sobre todo Bastante cazador Bueno amigos Esa fue súper interesante Así que ¿Qué te parece Si mandas A tu vídeo? Ok ¿A qué? Pues a todos Los que están viendo Visión G.TV Un besazo enorme Gracias Y por ver mi vídeo Que viene ahorita ¿No? ¿De continuación viene? Todo el vídeo completo ¿Ahora? Amigos de VIP Nos despedimos Y bueno Siganos escribiendo Soy Ruberli Con Alberto Collado Y esto ¡Ya está! Visión G.TV